Diana and Chua ¡Hoy es miércoles! ¡Tengo un look especial para hoy! Hoy voy a hacer Wednesday. Hora de ir a la escuela. Buen día. ¡Oh, no! ¡He olvidado las cosas de la escuela en mi casa! ¡Tiana! ¿Qué? ¿Tienes un cuaderno para prestarme? Por supuesto. ¿Cómo puedo escribir en un cuaderno negro con un bolígrafo normal? Polígrafo blanco. ¡Guau, Diana! ¡Gracias! De nada. ¡Hora de jugar! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Olvidé mi libro! ¡Oh, no! Diana, ¿puedo tomar prestado tu libro? Sí, puedes tomarlo de mi casillero. ¡Gracias! ¿Ah? ¿Qué ocurre? ¡Tienes un esqueleto en tu casillero! ¿Y qué? Es mi amigo Bob. ¡Hola, Diana! ¡Hola, Bob! ¿Qué libro necesitas? ¿De matemáticas, por favor? Matemáticas. Bueno. Lamento que Bob te haya asustado. Está bien. Gracias. Adiós, Bob. ¡Hora de almuerzo! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Oh, no! Olvidé mi almuerzo en casa. Puedo compartir contigo si quieres. ¡Sí! ¡Genial! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Es sabroso. Pruébalo. Está bien. Probaré uno. Ajá. Mmm. Mmm. ¡Gracias! ¡Es sabroso! Te lo he dicho. Roma, ¿cuánto es dos más tres? Diana, ¿puedes ayudarme? Por supuesto. No se preocupen. Dos más tres. Cinco. ¿Lo has entendido? Sí. Dos más tres. Igual a cinco. Sí. Es correcto. Diana, gracias por tu ayuda. Feliz de ayudar. ¡Oh! ¡Descanso escolar! ¡Sí! Diana, ¿qué haces? Diana, ¿qué haces? ¿Qué? Es divertido. Hagámoslo juntos. ¡Sí! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Super! Niños, empecemos a pintar. ¡Sii! ¡No! ¡No puedo pintar! Dedos, ya sabes qué hacer ¿Qué es esto? No te preocupes, Dedos te ayudará ¿Quieres mi pincel? No, Dedos, es un monstruo lindo La clase ha terminado Adiós, niños ¡Sí! No, Dedos, es un monstruo lindo